En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 de Simeón en la presentación del niño Jesús por el dolor que sentiste cuando Simeón te anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma y por los sufrimientos de Jesús quien ya en cierto modo que había manifestado que tu participación en nuestra redención sería a base de dolor que acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y viento el fruto de tu vientre jesús segundo dolor la huida a Egipto con Jesús y José María madre de nuestro Redentor por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir tan lejos precipitadamente y cuando viste que tu hijo tan pequeño al poco tiempo de nacer ya era perseguido de muerte el que precisamente había venido a traernos vida eterna que acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que sepamos huir siempre de las tentaciones del mal Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y viento el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de tu vientre jesús en el templo la pérdida de jesús en el templo maría madre de la enseñanza por el dolor que sentiste al perder a tu hijo y por la angustia que sentiste durante los tres días estuviste buscándolo y pensando qué le había podido ocurrir en una edad en la que todavía dependía de tu cuidado y de San José te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que los jóvenes no se pierdan por malos caminos Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y viento el fruto de tu vientre jesús cuarto dolor el encuentro de jesús con la cruz a cuestas camino del calvario maría madre de la comprensión y del silencio por el dolor que sentiste salver a tu hijo cargando con la cruz instrumento de su propio suplicio de muerte por la aflicción que tuviste al observar que él que era creador de la vida aceptó por nosotros sufrir este desprecio tan grande de ser condenado a muerte de cruz después de haber sido azotado como si fuera un malhechor y coronado de espinas te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que seamos dignos vasallos de tan gran rey y sepamos ser humildes como él lo fue Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús quinto dolor la crucifixión y la agonía de jesús maría madre del camino por el dolor que sentiste al ver la crueldad de quienes colocaban los clavos en las manos y pies de tu amadísimo hijo y al verle agonizando en la cruz tú misma también te sentirías morir de dolor en aquel momento por eso te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo no permitas que jamás moramos por el pecado y es que podamos recibir los frutos de la redención Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús salve María madre de Dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén sexto dolor la lanza y el recibir en brazos a Jesús ya muerto María madre de la contemplación por el dolor que sentiste al ver que atravesaban el corazón de tu hijo con una lanza aquel que padeciste como si hubieran atravesado tu propio corazón y por las lágrimas derramadas cuando te devolvieron a tu hijo muerto víctima de nuestros pecados que acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que sepamos amar a Jesús como él nos amó Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa María madre de Dios roda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén séptimo dolor el entierro de Jesús y la soledad de María María madre del sacrificio por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al enterrar a tu hijo tú aunque supieras que el tercer día resucitaría entendías que el trance de la muerte era real te quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar siendo la suprema inocencia y la bondad infinita fue torturado y muerto de tal forma más ignominiosa y tu madre nuestra adoptiva lo acompañaste en todos los sufrimientos y ahora te quedaste sola llena de aflicción la acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo concédenos a cada uno de nosotros la gracia particular que te pedimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios que juega por nosotros ahora en la hora de nuestra muerte madre lo que soportas nos hace darte las gracias con cariño soportaste el sufrimiento no solo por él sino también por cada uno de nosotros si pudiéramos caminar igual que tú por la vida ofreceríamos a cambio un don de acción de gracias nuestro camino nos lleva hasta el Padre donde tú estás en casa donde tu divino Hijo reina en gloria donde el Espíritu Santo ocupa todos los espacios vacíos donde el amor y la dicha no tienen fin Amén Amén nos reunimos en esta Eucaristía para orar por cada uno de ustedes por sus intenciones oramos por la salud de soledad por la acción de gracias al Señor por el doctorado de María Isabel Patiño Vargas y las acciones recibidas oramos por el eterno descanso y todas las benditas almas del protetorio oramos por la salud del Padre Fernando Vélez por la salud de María Noel Baira Itano la restauración del matrimonio del drugo altirado